Miren señores, cambiando de tema, nosotros tendremos tres semanas con el día de hoy presentando Capotillo por dentro. Vamos a ver la tercera entrega de la mano de Tito Valenzuela. Capotillo Aquí desde Capotillo se ha hecho bastante para poder avanzar en lo que es el sistema democrático, en el barrio. En la actualidad en Capotillo reside más de 100 mil personas en viviendas apretujadas, construidas en un área que no llega al kilómetro cuadrado. Y aunque la denominación de En Sánchez se refiere a las zonas más modernas de una ciudad, estas imágenes reflejan lo contrario. Aquí los jóvenes deportistas tienen pocas opciones para desarrollar sus talentos. En Sánchez Capotillo cuenta con algunas instalaciones en el interior de estos centros escolares a las que solo tienen acceso los estudiantes. En algunos amagos de canchas para practicar basquetbol, como en esta levantada en el barrio Los Descamisados, se originan conflictos que terminan en riñas o en peleas. Aquí cuando los muchachos juegan pelota y le dan a la gente, a todo el mundo, todo el que va cruzando por ahí y se lo llevan, tienen que comprar dos o tres casas y hacer un local para eso. Aunque la finalidad de estas instalaciones deportivas es alejar a los más jóvenes de las drogas y la delincuencia, este dirigente comunitario del túnel asegura que el problema de la inseguridad es alarmante, ya que la oscuridad de la noche convierte este lugar en zona Apache. Pero ya a partir de las 10, las 11, ya, si tú subes por allá arriba, ponés en los cocos, ya por allá estás sujeto a que te atraquen o cualquier mujer que la violen por ahí. Es por eso que aboga porque el gobierno aplique programas educativos que incluyan talleres de educación sexual para evitar el embarazo en adolescentes, cursos de costura, barbería, y reconoció los aportes de la Fundación Escoba con la instalación de un panel solar en el destacamento policial que funciona en el túnel. A su lado, el presidente de la Junta de Vecinos, La Humanidad, considera que es urgente que las autoridades asfalten la única calle que tiene el sector del túnel, y que la policía le ponga freno a un grupo de menores que se dedica a cometer fechorías. El problema aquí está subiendo una juventud ahora, menores, que aquí estamos sin seguridad. Mercedes, al igual que Averrojas y demás dirigentes sociales de Capotillo, afirman que las escuelas que funcionan son insuficientes para la gran cantidad de estudiantes que acuden a sus aulas, al tiempo que pidieron al jefe de la policía, Mayor General Nelson Ramón Peguero Paredes, asignar más agentes, tras considerar que 26 policías que se encargan de la seguridad de Lin Sánchez Capotillo no alcanzan para enfrentar la delincuencia, que a la falta de políticas sociales se expande como la verdolaga. Tito Valenzuela, cerrando la semana.